Hoy vamos a conocer la moneda más cara de la República Oriental del Uruguay. Se trata de una moneda de oro de 21 kilates. Son 40 reales del año 1854 y solo se conocen 3 ejemplares. Y una de ellas alcanzó en una subasta la cifra de los 40.000 dólares.